la ancha a través de fibra óptica en el hogar. Perfecto. Antes de comenzar, deseo confirmar que ustedes ya están viendo la presentación, están escuchando también para poder dar inicio al seminario. Comentarles que el material está siendo grabado, así que lo vamos a compartir a través de las redes de nuestro distribuidor que ha hecho la convocatoria justamente de los chicos de Macrotix. Así que vamos a tener también este seminario para poder verlo en cualquier momento. Perfecto. Recuerden que las personas que nos acompañan en el seminario siempre pueden ustedes formular sus preguntas. Ahí tienen una pequeña herramienta para poder formularlas. Yo las voy a estar acá revisando directamente para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Y efectivamente, pues, la idea del seminario es poder eliminar inquietudes que ustedes puedan obtener, digamos, de la solución o tengan actualmente la solución. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Siempre hago una pequeña introducción exactamente a quién es Ubiquiti, a las personas de repente que no nos conocen. Ubiquiti es una compañía americana, más de 12 años en la industria de comunicaciones. Siempre estamos muy enfocados en cerrar las brechas digitales a través de plataformas de comunicaciones para todos y en todas partes. Muchísima experiencia en la parte inalámbrica, más de 70 millones de dispositivos ya desplegados a nivel mundial. Y evidentemente, esta cobertura que nosotros hemos desarrollado inalámbricamente nos ha llevado a desarrollar estas nuevas tecnologías hoy en día entrando en lo que viene a ser la parte de distribución de fibra óptica. Siempre combinamos justamente tecnología innovadora. Buscamos trabajar siempre de manera muy transparente con nuestro canal, especialmente el canal que usa los productos. Por eso tenemos un foro, el cual viene en inglés, en español, justamente para tener una retroalimentación y obtener lo que llamamos nosotros un feedback constante a nivel de los usuarios. Entonces, muchas veces es más importante conversar con algún usuario que ya ha trabajado con el producto o que está implementando el producto para conocer las verdaderas experiencias. Siempre buscamos tener la mejor relación precio-rendimiento. En algunos casos somos un poco disruptivos. Y efectivamente buscamos eliminar las barreras de conectividad que a veces nos limitan y no nos dejan evolucionar directamente. Perfecto. Vamos entonces inmediatamente a comenzar con el tema de la presentación. ¿Qué es Gipon? Entonces, hacemos una pequeña introducción a Gipon, porque de repente algunos usuarios todavía no manejan la tecnología. Gipon significa red óptica gigabit pasiva. ¿Y qué significa esto? Básicamente es una red de punto-multipunto, pero en fibra óptica. Recuerden que hay muchos usuarios que trabajan, por ejemplo, en la parte de distribución de Internet, pero a nivel inalámbrico, usualmente un punto-multipunto. ¿Por qué se puede trabajar el Internet en punto-multipunto? Porque el Internet, o la banda ancha, como le solemos llamar, justamente es un servicio basado en demanda. ¿Eso qué significa? Que si un usuario no lo está utilizando o consumiendo en un momento, otro usuario puede usar el mismo medio. Entonces, la ventaja de Gipon, efectivamente, es que permite no solamente transportar data, voz e inclusive video, sino que aumenta notablemente la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación en una arquitectura Gipon, tenemos justamente 2,5 gigabits de descarga y 1,25 subida. ¿Esto qué significa? Que por un solo pelo de fibra, digamos, o un solo hilo de fibra, que sale de la OLT, que es como nuestra cabecera de fibra, nuestra base, por así decirlo, nosotros podemos transportar 2,5 gigas de descarga y 1,25 subida. Obviamente, la tecnología de Gipon es full duplex, así que se utilizan frecuencias de transmisión y de resolución totalmente diferentes. ¿Por qué se llama pasiva, tal vez? Nosotros tenemos unos splitters, que son los divisores. Los splitters no necesitan energía, son un juego de espejos, o prismas, podríamos decir. En este caso, dividen el haz de luz, por la fibra óptica que viaja por ella, y nos permiten llegar a todas las onus. Este sistema trabaja muy parecido a lo que viene a ser un TDMA, por si acaso, que es un sistema de ordenamiento de tráfico, es muy similar, y nos permite, evidentemente, manejar gran cantidad también de terminales en la solución. Entonces, veamos algunos principios que tiene la ventaja del Gipon en las plataformas. Primero, que Gipon es totalmente inmune a la parte de interferencia electromagnética. Eso es una gran ventaja, porque uno de los problemas bastante grandes que tenemos al trabajar en la parte inalámbrica es que el espectro es finito. Entonces, nos comenzamos a quedar sin frecuencias, y eso nos podría comenzar a ocasionar competencia de banda, y la competencia de banda, efectivamente, problemas en la parte de rendimiento directamente. Entonces, otro problema puede ser interferencias electromagnéticas, pero recordemos que el cable de fibra óptica es totalmente inmune a este tema de problemas, así que yo puedo poner varios cables uno encima de otro, y no se van a generar interferencias. La distancia física que podemos alcanzar, inclusive, llega a 20 kilómetros, y efectivamente estamos manejando un estándar B más para poder alcanzar dicha distancia. La ventaja principal de la fibra óptica o de la arquitectura SPON es que justamente la eficiencia es de un 92%, y lo cual nos va a permitir aprovechar casi al máximo la capacidad. Evidentemente, acá no vamos a tener problemas de interferencia, si habría problemas en todo caso, si la fibra se rompe, evidentemente, pero problemas de interferencia no vamos a tener, así que podemos transportar el cable de fibra al costado de fuentes eléctricas o electromagnéticas, y no habría ningún tema de problemas. Entonces, tenemos muchas ventajas en la solución de JIPON como plataforma de comunicaciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que nosotros vamos a ofrecer en esta plataforma antes de revisar justamente los diseños? Primero, que la solución de JIPON es algo que ya muchos operadores de la parte grande o mediana grande están trabajando en el mercado. Entonces, el producto actual en el mercado de JIPON está muy orientado al operador carrier, a un operador de un millón de suscriptores, o digamos, un millón o más de suscriptores. Sin embargo, en los operadores más pequeños y operadores medianos, efectivamente queremos una solución mucho más rápida, mucho más intuitiva, que tenga menores costos operativos. Acá viene un detalle muy importante. Muchas veces los usuarios hablan del costo del producto, pero en la parte de JIPON hay dos costos, el costo del producto, bueno, tres, inclusive, el costo del producto, el costo de instalación y el costo operativo. ¿A qué se refiere el costo operativo? Mantenimiento, los productos son muy complejos, entonces hay que estar constantemente certificándonos, el fabricante lanza una actualización y hay que volver a certificarnos y hay que certificar a varias personas. Y el tiempo de instalación muchas veces puede ser un poco largo o más complejo. Eso es un costo muy grande que afecta a los operadores y efectivamente es importantísimo saber cuáles son las ventajas que cada plataforma entrega. Nosotros para eso entregamos un software muy intuitivo que nos va a permitir configuraciones masivas, mucho más rápido y de baja complejidad de soporte en el tiempo. No tenemos costo de licenciamiento, lo cual es una ventaja muy grande y hay que resaltarlo porque el resto de competidores siempre entrega actualizaciones, pero con costo. Entonces, nosotros no estamos incorporando ningún costo en actualizaciones, sean firmware de los productos, o sea, el software de gestión que les voy a mostrar justamente al final. Alto rendimiento en todo lo que viene a ser justamente la plataforma de la OLT, que es el equipo de cabecera, y una full conmutación en hardware, que es algo muy interesante a trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros desarrollamos una comunicación totalmente capadoso, totalmente transparente en lo que viene a ser la OLT. Básicamente hacemos una distribución de la red ya específica. Y rendimientos justamente en la parte terminal, y obviamente aplicaciones triple play, la plataforma está disponible para trabajar. Pero veamos un poco cómo puede ser un despliegue. Un despliegue justamente, tenemos acá lo que viene a ser el router, de entrada tenemos una red, el switch de distribución, bueno, luego entramos ya a la OLT, que es el equipo de distribución de la parte de tecnología POM, y tenemos las diversas terminales. En este caso soportamos hasta 128 ONUs por cada puerto POM. La OLT que tenemos disponible, justamente tiene una capacidad de conmutación de 20 gigas, tiene el estándar, como les decía, B+, así que se puede alcanzar 20 kilómetros, o 64 terminales, más o menos hasta unos 13, 14 kilómetros, y efectivamente podemos tener una gran capacidad y densidad de usuarios. Ahora, este es un despliegue, digamos, del más sencillo, pero transformado en la vida real, ¿cómo funcionaría? Nosotros podemos trabajar con esta arquitectura para hacer un FTTH, pues hay que llevar fibra directamente al hogar, o a cada uno de los departamentos, o a veces llevar fibra al edificio y luego convertirla en cobre, pero la ventaja que principal tenemos es que en la OLT tenemos costos altamente competitivos, e inclusive nos permitiría acercar la OLT a los condominios. Y esto es algo que actualmente ya estamos trabajando con algunos operadores en la región, ya que nuestra solución prácticamente permite costos bastante agresivos para este tema de las implementaciones. Inclusive, el tema de poder comunicar cámaras de seguridad ciudadana a través de esta tecnología Jipon es también factible, ya que justamente el tema de capacidad de procesamiento es bastante alto en todos los equipos. Inclusive, tenemos clientes que ya actualmente están trabajando en unas redes mixtas. Por ejemplo, llegan a un grupo de condominios o una parte residencial, hacen todo el despliegue de última milla en fibra, pero traen la red por un enlace inalámbrico de alta capacidad. Obviamente, ¿por qué no conectan todo en fibra? Porque justamente las instalaciones de fibra a larga distancia tienen un costo muy alto. Y si todavía no tenemos la facturación o el ingreso de esas ventas, pues evidentemente lo vuelve un poco más difícil esta operación. Pero esa es justamente la ventaja que pueden tener los clientes que trabajan con Ubiquiti, mucha flexibilidad. Y tengo clientes que desarrollan 500 megas full duplex en esta arquitectura inalámbrica. Y una vez que esos 500 megas ya se consumieron, pues ya están evaluando justamente instalar la fibra óptica, pero ya tienen una facturación recurrente. Entonces, eso les permite ya poder invertir justamente en implementar la fibra de alta capacidad. De esta manera se pueden posicionar y justamente marcar la diferencia frente a otros operadores que todavía están en HFC o están en arquitectura de par de cobre, etcétera. Perfecto. Entonces, vamos a hablar justamente acerca de la OLT. Vamos también a revisar un poco de la ONU. Después de estas dos partes, vamos a revisar justamente lo que viene a ser la parte de preguntas, que por ahí he visto algunas que han estado formulando. Y bueno, y tienen que ver justamente con algunos detalles de estos productos. La OLT, que es el equipo de cabecera, por así decirlo, el equipo central que lidera el punto multipunto, tiene ocho puertos POM. Cada puerto POM soporta hasta 128 terminales. En total nos permitiría 1024 terminales como máximo. Su capacidad de uplink es dos puertos 10 gigabit SFP plus, o sea, trabaja a nivel de fibra óptica, desarrollando un throughput máximo de 20 gigas no blocking. Así que la capacidad de conmutación es 20 gigas reales. Bueno, soporta obviamente más, pero se garantiza 20 sin ningún problema. Su consumo de energía es bastante bajo, 40 watts. Básicamente es un equipo, como le decía, Layer 2 por hardware. Eso es algo muy interesante. Esto no es, digamos, no mueve la ATA por CPU, ni tampoco es un Layer 3. Esto es Layer 2 por hardware. ¿Esto qué quiere decir? Que es totalmente transparente al uplink que venga directamente del suite de distribución o del router de distribución. Esto permite, obviamente, menor cantidad de latencia en los tipos de tráfico. Obviamente, la OLT nos va a permitir disponibilidad, nos va a permitir módulos hotswap en la parte de alimentación eléctrica, módulos AC o DC según las necesidades. Inclusive, viene configurado con un protocolo de autorreconocimiento de la ZONU para poder tener una autoprovisión. Sin embargo, hay opciones para no dar de alta por defecto y, obviamente, mantener la seguridad respectiva del caso. La idea del producto no es que el producto se configure directamente en él, sino que se configure a través del software. Y es ahí donde va a marcar mucho las diferencias en lo cual corresponde justamente a la parte de estabilidad y capacidad. Entonces, tenemos también nuestro módulo POM, que es justamente nuestro módulo óptico de la tecnología G-POM. Este módulo permite una arquitectura B+, nos permite hasta 20 kilómetros, como lo habíamos mencionado, soporta 128 terminales, en este caso nuestras terminales, sin ningún inconveniente, es una arquitectura full duplex para trabajar, una muy buena potencia de transmisión y, sobre todo, muy buena sensibilidad y, evidentemente, la capacidad de 2,5 gigas descarga y 1,25 subida. Entonces, esto nos va a permitir poder manejar grandes cantidades de tráfico sin tener el problema de estrés en la red de comunicaciones. Obviamente, también soportamos módulos SFP y SFP Plus para todo lo que viene a ser la arquitectura de alta capacidad. Así que estos, básicamente, son los módulos para los puertos a Blink, monomodo, multimodo, 10 gigas o 1 giga, según lo que se necesite trabajar en cada uno de los proyectos, inclusive bidireccionales. Entonces, luego de esto, pasamos directamente a lo que sería, justamente, nuestra terminal. En el caso de la terminal, lo que llamamos la ONU, el producto se llama el Nano-G, es el primer módulo que estamos lanzando. Efectivamente, a fin de año vamos a tener algunos modelos adicionales. Vamos a ver, justamente, las características que tenemos en el producto actual. El producto actual, justamente, ya tiene su entrada POM, directamente, su entrada JIPO. Tiene una salida Ethernet. Básicamente, el equipo viene en la arquitectura Bridge. La característica de router próximamente se libera. Pero al ser un equipo de característica Bridge, 50 megas, inclusive con la última actualización, ya desarrolla 750 megabits de capacidad real. Es un equipo que está diseñado para ser montado en la pared, al igual lo podemos ver en este momento en la imagen. El motivo principal de ser montado en la pared es poder alejar, justamente, el equipo un poco del usuario. ¿En qué sentido? La mayoría de instalaciones de JIPO, cuando el equipo incorpora Wi-Fi, pues en este caso, este modelo no tiene Wi-Fi, es solamente Bridge. Cuando incorpora Wi-Fi, lo tratamos de poner cerca, digamos al escritorio, al centro de entretenimiento, cerca, digamos, a uno de esos puntos. El problema es que tenemos que también acercar la fibra. ¿Y cuál es el problema? La ruptura de la fibra. El usuario manipula la fibra, la termina dañando, la termina rompiendo, y es algo que el usuario no puede reparar. Entonces, efectivamente, tiene que contratar o llamar al operador y el operador manda a alguien para que pueda reparar eso. Ese es un costo también bastante alto. Por eso es que nosotros desarrollamos justamente este pequeño equipo que se instala en uno un poco alto, digamos muy cerca al techo, con el propósito de que el usuario no manipule la fibra óptica y de esa manera mantenemos la seguridad. El otro detalle es que justamente el equipo prende por POE. Al estar ubicado a veces en algunos puntos estratégicos de la vivienda, no siempre tenemos una toma eléctrica cercana. Así que desarrollamos la habilidad de que el equipo pueda prender por POE, incorpora su fuente POE, y de esa manera tenemos 40 metros de cable de red para poder instalar con flexibilidad el producto. El equipo viene con una pantalla, que en este caso es una pantalla que funciona a presión. Esta pantalla nos va a indicar algunos valores como niveles de la fibra, digamos su característica principal, cantidad de tráfico que fluye, tráfico acumulado, tiempo activo, entre otros valores. El principal propósito de la pantalla a presión es que el usuario pueda también ayudarnos en caso de alguna eventualidad. Por ejemplo, el cliente dice que no tiene acceso o no tiene servicio y de repente desde el NOC, que es la cabecera, no lo puede ver al equipo. Entonces, efectivamente le piden al usuario no que abra una página web, sino que toque el equipo. De esa manera podríamos ver si hay un problema en la red del cliente o si hay un problema en la red externa. Por ejemplo, el equipo no prende. Ah, entonces, ¿sabes qué? Hay un problema eléctrico se desconectado, le dan unos tips al cliente. De repente el equipo prende, pero los valores de la fibra están muy, muy bajos. Entonces, a ver señor, por favor mueve el conector. No, no mejoró. Entonces, ¿sabes qué? Hay un problema externo, vamos a mandar a alguien que lo pueda revisar. Entonces, eso es justamente la idea del producto, poder tener grandes capacidades y efectivamente un equipo de arquitectura. Ahora, lo que siempre me preguntan, ¿por qué no tiene Wi-Fi? Vamos a tener unas unidades con Wi-Fi a lo que es a fin de año, pero ¿por qué quisimos empezar con este producto? Porque es importante aclarar la idea. El operador no vende Wi-Fi, los operadores venden banda ancha. ¿Y cuál es el problema? Que el Wi-Fi hay tecnología para entregar 50 megas, 100 megas, 200, 300, hasta 900 megas. Hoy día existe tecnología para entregar 900 megas. Pero la tecnología Wi-Fi no solamente depende del router, depende o de la P, depende también de los dispositivos, los clientes y depende de la estructura o el lugar o el área donde es instalado. Entonces, hay muchas variables y el operador, como le digo, no vende Wi-Fi. Entonces, ¿cuál es el detalle? Hoy en día no hay mucho problema con este detalle, pero lo va a ver más adelante porque lo veo en otros territorios donde efectivamente ya comienzan a haber muchas, muchos reclamos por esta parte. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si hoy día tú vendes 50 megas de internet con un Wi-Fi estándar, probablemente los puedas entregar en la misma habitación, pero el cliente experimenta unos 10 o 20 megas en las habitaciones del costado, probablemente por problemas de la cobertura. No molesta mucho inclusive ese nivel. ¿Pero qué ocurre? Ya tengo otros lugares donde ya están entregando 400 megas, por ejemplo. Cuando entregas 400 megas y el equipo Wi-Fi estando en la misma habitación no te da más de 50 o no te da más de 100 en el que digamos un Wi-Fi mejorado, el cliente simplemente no dice el Wi-Fi es malo, sino dice el operador es malo. ¿Por qué? Me cobra por 400 pero me da 100 a pesar de que los 400 pueden estar por cable. Entonces, hoy en día varios operadores también prefieren trabajarlo en dos cajas separadas y eso es justamente lo que nosotros queremos. Un equipo que se va a quedar ahí en el cliente unos 10 años, por ejemplo, en el cual hoy día desarrollamos 50, mañana 100, mañana 200, 300, 500 y tú le puedes entregar como obsequio un router estándar o un access point estándar. Nosotros también vamos a tener un router básico y un router intermedio en lo que es capacidad. Pero ¿cuál es el detalle? Que con un solo router o un solo equipo Wi-Fi tú no puedes cubrir una vivienda. Entonces, lo importante es entregarlo en dos cajas y el cliente tiene que desarrollar su propio Wi-Fi en su vivienda para poder tener un alto rendimiento y ese concepto es algo que se va a trabajar y es más, muchísimo más ahora ya que las capacidades que se quieren entregar son mucho más altas. Entonces, igual es una terminal que tiene muy buenas potencias, muy buenas sensibilidades. En el caso de la terminal se integra a otros fabricantes OLT, evidentemente hay una lista de compatibilidad que ustedes podrían comprobar. Y efectivamente la experiencia justamente de los clientes que han comenzado a desplegar es bastante alta sobre todo en las tasas de transferencia capacidades muy altas de comunicación y efectivamente no latencia muy sencillo de poder implementar y evidentemente para usuarios que a veces vienen de redes inalámbricas la instalación es extremadamente similar muy sencilla bueno, excepción con la parte óptica que sí hay que tener un poco con más de cuidado pero efectivamente el aprovisionamiento levantar el servicio y todo es bastante sencillo. Perfecto, antes de pasar justamente a la parte de de UNMS que es el software de gestión por acá unas preguntas me consultan si por ahí tenemos opción de trabajar a lo que es 10GPOM bueno, estamos evaluando la opción de 10GPOM para lo que sería el otro año evidentemente por temas de costos yo creo que es una plataforma que va a tomar un poco más de tiempo de entrar sobre todo porque el usuario localmente en América Latina no está demandando una capacidad de 10GPOM por el momento perfecto bueno, lo que es costos por ahí me están preguntando lo que es precios y costos de la solución lo pueden consultar directamente con el distribuidor con MacroTix ellos tienen ya toda la tabla de costos para poder informarles y también disponibilidades por acá me consultan si la OLT soporta ONUs de otros fabricantes no, la OLT por el sistema de autoprovisionamiento solamente soporta ONUs nuestras en el caso de nuestras ONUs si soporta protocolos justamente de digamos compatibilidad con terceros sin ningún problema me preguntan si los Nano pueden enviar TV en el caso que pueden manejar varios servicios si en realidad las Nano y el sistema de GPOM que hemos desarrollado está diseñado para transportar servicios a través de VLAN entonces nosotros o VLAN como lo llamamos en español entonces nosotros podemos transmitir hasta 12 servicios diferentes a cada uno los servicios se manejan a través de perfiles entonces tenemos diferentes perfiles que se pueden asignar evidentemente hay que tener en cuenta esos detalles pero las transportamos todo en IP directamente todo el servicio es nativamente IP eso es importante resaltar mucha gente me dice ¿por qué no estamos haciendo un mixto con el híbrido con el analógico? porque el futuro es banda ancha y el que más banda ancha entregue al menor a la menor cantidad de costos se queda con el mercado el mercado va a ser prácticamente así tú puedes dejar a las personas sin televisión sin telefonía porque finalmente todo funciona hoy en día sobre internet todos llaman por whatsapp todos llaman por skype o todos miran televisión a través de netflix o programas en streaming en youtube así que todo el contenido es basado en IP entonces nosotros vamos a enfocarnos justamente en IP de alta capacidad ¿por qué? ¿cuál es el problema muchas veces de los operadores? no pueden estar cambiando plataformas cada 3 o 4 años las plataformas son para 10 años si no no son rentables recuerden es un tema muy importante me preguntan si los 20 kilómetros se puede hacer para toda la totalidad de clientes 220 no obviamente hay que hacer cálculos bueno si yo creo el tiempo nos va a alcanzar al final de la presentación tengo unos pequeños slides donde hago yo unos cálculos para que ustedes puedan comprender más o menos cuántos spliteos se pueden manejar directamente perfecto a ver ya para ver bueno los spliteos ya hemos hablado bueno presupuestos también ya hemos visto que los precios tenemos que revisar perfecto dice ¿cómo se compara el rendimiento nuestra OLT con OLT de terceros? perfecto el rendimiento principal acá viene una característica muy interesante las OLT del resto de fabricantes usualmente son layer 3 son capa 3 a pesar de que nadie lo usa todos lo trabajan en capa 2 pero el motivo de que son capa 3 es porque están orientados en un rendimiento de un operador en el caso de operadores medianos simplemente quieren transporte entonces acá hay una diferencia muy interesante cuando tú tienes un equipo capa 3 versus un equipo capa 2 siempre un equipo capa 3 te va a generar mayor cantidad de latencia primer punto entonces nosotros tendríamos mayor ventaja con nuestra OLT segundo la complejidad es mucho más sencilla un equipo capa 3 es mucho más duro de poder manejar mayor cantidad de consumo y efectivamente es mucho más pesado y modular entonces tendríamos poseer unas ventajas como un equipo mucho más compacto para poder trabajar justamente me preguntan si ya la solución soporta IPv6 a nivel de hardware está activo pero no está en la parte gráfica todavía el IPv6 es algo que se podría manejar en la solución activarlo simplemente es un tema de tiempos pero recuerden que la solución es bridge eso es justamente lo más interesante ¿qué significa que es bridge? yo ingreso la información en la OLT y sale del otro lado del cliente así que es totalmente transparente es más la administración de las terminales se hace siempre por la OLT o sea la OLT es la que administra las terminales a través de capa 2 para que justamente la red sea bridge nativa sin ningún inconveniente perfecto bueno preguntaron acá si en la OLT podemos agregar otros servicios de repente en overline me consultan bueno se podría manejar porque eso es parte ya del sistema de la fibra evidentemente no afectaría la comunicación siempre y cuando sean frecuencias diferentes perfecto por acá bueno la sensibilidad del tráfico bueno eso lo habíamos explicado creo si no me equivoco por acá bueno de repente hay unas preguntas que están un poco bueno ya son demasiadas técnicas para tocarlos en el momento el tamaño de la OLT bueno es un RU prácticamente como si fuera un switch raqueable bastante compacto a trabajar me preguntan por los valores de compatibilidad como les digo les voy a entregar la presentación en unos momentos ahí van a poder revisar los links ya de los valores de compatibilidad directamente que tendrían con otras OLT o módulos directamente me preguntan si podemos trabajar con otros routers para administrar el ancho de banda por supuesto que sí recuerden que la solución es transparente en la parte de comunicaciones entonces eso efectivamente nos permite grandes ventajas entonces listo vamos viendo acá algunos detalles me dicen justamente bueno me dicen el tema de que la ONU o el nano-G les parece de repente el costo un poco más elevado quisieran de repente ser un poco más competitivos recuerden que hay varios factores que no están analizando el factor principal es el costo licenciamiento lo que pasa es que en las soluciones de Jipon hay bastante costo oculto y eso hay que analizarlo siempre con bastante medida bastante cuidado vamos a igual a tener como les digo unas terminales a final de año justamente ya un poco más económicas y más agresivas sobre todo en la parte de precio y efectivamente más sinceradas lo que pasa es que nosotros hemos hecho una terminal prácticamente casi de un giga bueno vamos a tener terminales de 100 megas 200 megas digamos o 400 megas para tener digamos costos justamente más competitivos de acuerdo a las expectativas que varios clientes nos están solicitando perfecto listo vamos continuando pues las preguntas son ya justamente acerca de la parte de gestión me preguntan cuántas VLANs soporta la cantidad de VLANs que soporta la OLT no tiene límite las terminales son hasta 12 VLANs pueden manejar sin ningún inconveniente el control de ancho banda de los usuarios se realiza a través ya del router definido no directamente en la parte de la OLT hay que tener eso en cuenta bueno hablemos un poco del VNMS que es justamente el software de gestión o la administración centralizada el software de gestión inclusive tiene un demo el cual ustedes van a poder acceder sin ningún inconveniente y les voy a hacer una pequeña demostración pero primero les muestro unas pantallas del software para tener bastante claro qué es lo que hace el VNMS es nuestro software de gestión para toda la línea de GPON y no solamente se queda ahí va a administrar toda nuestra línea de routers de switches inclusive de radios inalámbricos cuál es el propósito un solo software para administrar diversos equipos en la parte de distribución de servicios entonces esta solución está preparada para no solamente hacer las configuraciones sino también para ayudarnos en la distribución mapas de locaciones en el caso que tengamos coberturas en diferentes ciudades podemos generar todo eso luego nos va a permitir hacer la falta de los sitios o lo que llamamos nosotros finalmente los gabinetes de comunicaciones en esa parte podemos tener justamente en tiempo real estadísticas de cómo están los equipos funcionando si están operativos no están operativos o parcialmente tienen algún problema obviamente dentro de eso nos va a permitir cargar las direcciones exactas poder adjuntar fotos inclusive documentos podemos adjuntar también notas etcétera por ejemplo mandamos a alguien a hacer un mantenimiento y cada mantenimiento van a tomar una foto y lo dejamos bien el sistema el propósito pues tener un histórico cuando ocurre algún problema alguien movió algún equipo entonces necesitamos siempre información para poder detectar el problema detectado el problema mejoramos siempre justamente las implementaciones y luego ya pasamos a lo que viene a ser el control de hardware el monitoreo del hardware y efectivamente ahí podemos ver lo que viene a ser la parte de CPU vemos en los niveles de señales efectivamente vemos el administrador responsable de cada uno de los equipos o a quien está asignado en la parte de monitoreo y evidentemente una vez que tenemos todo eso podemos entrar dentro de la configuración directamente de cada producto todo se realiza a través de una interfaz bastante parecida a través justamente de nuestro motor que sería el UNMS el software de gestión y nos va a permitir poder ver los routers los switches inclusive las OLTs poder ver la actividad que cada puerto tiene justamente el tráfico que se están generando y poder monitorear algunos detalles adicionales justamente como lo que sería la parte de las ONUs y el tráfico que inclusive la OLT está generando cuál es la latencia que tiene entre otros detalles justamente para conocer a gran profundidad cómo se maneja todo actualizaciones masivas selección de puertos o inclusive selección de perfiles también se puede hacer directamente desde la ONU inclusive podemos tener la estadística de la ONU directamente también de forma gráfica y no termina ahí este software justamente el UNMS se está integrando con nuestro software de facturación que también es totalmente libre entonces que es el UCRM que es ya manejo de tickets de ayuda o mesa de ayuda manejo justamente implementaciones mantenimientos correctivos o mantenimientos preventivos y efectivamente también el sistema de que el usuario pueda ver su consumo de ancho de banda así que también el usuario reportes para que pueda ingresar y ver justamente en qué está consumiendo la banda efectivamente todo lo que son los logs tareas programadas eventos y alertas queda totalmente grabado en la plataforma y obviamente con la mayor cantidad de detalle posible para conocer justamente lo que está ocurriendo a nivel de las comunicaciones evidentemente contamos con todo lo que es la parte de actualizaciones para que nos facilite mucho justamente la parte operativa en la vida real y efectivamente tenemos también todo un tema de arroba de funciones inclusive el nuevo dashboard mapa de topología completa según justamente las comunicaciones de los equipos tema de este router luego de este switch de este switch a la OLT y a esta OLT a las terminales entonces vamos a ver topología completa y justamente integración a sistemas remotos para que los técnicos que están en campo justamente a través de apps tengan muchísima facilidad para poder conectarse entonces le vamos a desarrollar inclusive un acceso a través de un app para manejar inclusive lo que sería alta de servicios bueno eso depende justamente de las políticas del operador pero la idea es tener muchísima flexibilidad en la plataforma eso vendría acompañado de la compatibilidad con diversos productos hoy en día es compatible toda la línea de routers y de la parte de fibra óptica y estamos agregando toda la línea de AirMax la parte de routers de última milla justamente que les comenté la parte justamente de switches también y efectivamente diversos productos van a ser todos compatibles con el propósito que la administración se realice en una sola consola evidentemente lo que buscamos nosotros es poder desarrollar justamente mucha ventaja en la plataforma me consultan si podemos administrar las ONUs con otras OLTs si las ONUs se pueden administrar desde otras OLTs sin embargo nuestra OLT en esta cabecera solamente nuestras terminales o solamente nuestras ONUs perfecto me consultan por la disponibilidad en este caso les pediría por favor que lo contacten a su ejecutivo de ventas en lo que es MacroTix ellos les podrían ayudar ya con la disponibilidad pero deberíamos tener unidades en tránsito de este producto así que no hay ningún inconveniente igual hay una demanda por el momento pero estamos justamente tratando de suplir todos los requerimientos de los usuarios entonces les voy a mostrar por acá algunas implementaciones estas son fotos compartidas por algunos usuarios que han compartido nuestra solución justamente a través de sus redes o laboratorios varios clientes ya están haciendo todas sus simulaciones completas y evidentemente varios de ellos ya están pasando a la parte de implementación acá podemos ver efectivamente el equipo midiendo el valor de la fibra y el equipo ya midiendo o un medidor especial de fibra de señal de fibra para poder compararlo lo que decían algunos clientes queremos justamente verificar que todo esté correcto y efectivamente luego que hemos hecho nuestro laboratorio pues procedemos a la parte ya de implementación en la vida real sin embargo ya hay algunas implementaciones en América Latina este es el primer operador justamente lo compartió esto hace un mes el primer piloto que estaba instalando ya no solamente un laboratorio sino vía real instaló unas pequeñas 30 ONUs inicialmente básicamente justamente ya inclusive en estos días iba a subir su actualización ya está en cerca de las 200 ONUs y está migrando todos sus clientes de Wardles justamente a una arquitectura de JIPO básicamente lo que ellos quieren entregar próximamente es IPTV en un corto plazo y están pensando ya aumentar sus capacidades sobre los 300 megas en la última vida efectivamente justamente lo que menciona el cliente en su caso es que eso son fotos del mismo cliente acá dejo siempre las presentaciones los links para que puedan verlo esto está publicado en nuestro foro por el mismo cliente esto es importante y ahí podrían ya preguntar al cliente algunos detalles de la solución pero lo que le gustó es que rápidamente se implementó no hubo complejidades los técnicos se familiarizaron extremadamente con el producto no tuvo que haber ninguna certificación prácticamente la capacitación fue basada solamente en la parte óptica así que el resto fue muy sencillo de poder operar y acá estamos viendo algunas implementaciones también que han compartido usuarios donde sobre todo lo que están buscando es tasas de capacidades muy altas inclusive ahí se puede visualizar en tiempo real cuántos megas están fluyendo más de 373 descargas más de 170 de subida justamente niveles de señal en la parte de comunicación un equipo muy compacto bastante estético y obviamente como le dicen justamente muy bonito para que no tampoco sea antiestético de implementar en los proyectos entonces luego tenemos justamente nuestro Aircube que les decía este va a ser nuestro router inicialmente de última milla el cual viene en verdad versiones estándar y básicas y se configura también desde nuestro software de gestión viene en estándar N en estándar AC y la idea es que justamente este producto luego incorpore su interfaz ya lo que viene a ser la parte de JIPO directamente o sea todo en uno pero hay que recordar que con un solo router no cubrimos toda la vivienda entonces va a depender mucho del concepto que el operador quiere ofrecer si lo entregas en un solo producto o lo entregas en productos separados todo depende justamente de las ideas del mercado perfecto vamos a mostrar un poco el software en lo que viene a ser la parte del software de simulación hay un link que se los voy a copiar para que ustedes se puedan conectar lo voy a enviar ahorita por el chat para que lo puedan tener es un pequeño simulador que tenemos así que ustedes podrían acceder a él perfecto entonces en este simulador tenemos las locaciones ahí tenemos nuestro mapa en tiempo real para justamente este es un simulador para poder ver cómo está distribuido y dentro de cada punto podemos ver el equipamiento que tenemos asignado dentro de cada equipamiento nosotros podemos justamente seleccionar el estado del equipo cuáles son las ONUs que está manejando ahí carga la lista completa de las ONUs y se da las estadísticas de la OLT también en tiempo real y efectivamente me va a mostrar gran cantidad de información que está transmitiéndose o fluyendo a través de los dispositivos entonces podemos inclusive ingresar alguna terminal también seleccionamos las terminales tenemos los perfiles de las terminales podemos añadir un nuevo perfil con qué VLAN se necesitan tiene una nativa algunas que van taggeadas ahí se pueden agregar prácticamente hasta 12 para pasar los perfiles o editar perfiles actuales bueno en este caso no tenemos perfiles actuales pero podemos ingresar a cualquier uno por ejemplo a esta que está activa y ver sus estadísticas que tenemos en la parte de comunicaciones platencia tráfico generado etcétera entonces tenemos mucha información para poder manejar la actualización de firmware la parte de mantenimientos operativos la parte de los logs o bueno o configuraciones también de la plataforma como los diversos accesos actualizaciones dispositivos y bueno agregación a través de código QR para que sea mucho más sencillo de los dispositivos móviles o sea varias ventajas a poder trabajar en la plataforma como les digo en la parte de dispositivos ahí tendríamos ya diversos modelos que pueden ser desde la parte de la línea Dermax pueden tener equipos de la parte de fibra como vamos a observar ahí así que me preguntan también cuántas OLT podemos conectar al software no tiene límite efectivamente digamos la versión actual está soportando cerca de las 500 OLTs pero la idea es no tener límite así que lo vamos a expandir sin ningún inconveniente conforme el mercado lo vaya necesitando así que recuerden el software es totalmente independiente ah me preguntan si el software es local o en la nube el software es local directamente si tú quisieras que el usuario tenga acceso parcial este software lo puede hacer a través de un acceso pero eso depende de los permisos que tú le quieras dar el servidor va local directamente me consultan si tenemos nosotros también la parte de fibra óptica no solamente estamos teniendo la parte activa en lo que viene a ser justamente todo lo que es el equipamiento no estamos manejando la parte pasiva ¿no? perfecto bueno acá me consultan algunos detalles acerca de la presentación igual se las voy a compartir en un momento un segundo y vamos a continuar con algunos detalles que también nos están faltando perfecto bueno igual acá les voy copiando el link de la presentación para que la tengan y me consultaron justamente acerca de los valores de la distancia ¿no? bueno yo en la presentación puse algo que ustedes podrían ya revisar justamente cuando vamos terminando pero puse una idea de cuál es el rango ideal de señal que los equipos necesitan en este caso necesitamos operar para operar necesitamos recibir entre menos 13 a menos 28 y bueno acá puse algunas pérdidas que se calculan según alternación fusión conectores y según pues los divisores que vamos teniendo ¿no? entonces de 2 de 8 16 32 y 64 entonces lo que vengo justamente acá es hacer un cálculo acerca de la parte de descarga o el downstream que se llama ¿no? vamos a suponer que es una distancia de 10 kilómetros se hizo un splitter de 64 entonces considero potencia de inicio conector fusión luego una fusión la distancia la fusión y el conector bueno si hay más conectores si hay más fusiones evidentemente se tienen que considerar entonces siguiendo este cálculo con una potencia de 3 tampoco es la más alta yo puedo ya obtener justamente un nivel de menos 19 lo cual está exactamente dentro del rango operativo sin ningún inconveniente y eso me permitiría alcanzar las capacidades entonces esos cálculos se tienen que hacer justamente para simular según la cantidad de splitter según la cantidad de fusiones y conectores que tengamos efectivamente cuál sería la distancia que podemos recorrer recuerden si hay mayor cantidad de splitters evidentemente la distancia es mucho menor y si no pues tendríamos mucha ventaja para poder operar ahora hay que tener cuidado en la parte de upstream ¿por qué? porque upstream tiene una mayor cantidad de pérdida justamente por ser una frecuencia un poco más baja tiene mayor cantidad de pérdida en lo que corresponde justamente a distancia entonces acá nos daría un nivel de menos 21 igual estamos dentro del rango operativo podemos alcanzarlo sin ningún inconveniente pero hay que tener mucho cuidado justamente en estos cálculos para que no tengamos inconvenientes inclusive las pruebas reales de un pequeño laboratorio que yo implementé inclusive que tengo justamente con alternadores los valores de señales coinciden exactamente con los cálculos establecidos entonces recuerden que acá se puede proyectar justamente cuánto de fibra podemos utilizar y cuánto en explitas nosotros podemos activar directamente la parte de proyectos perfecto ahí la tienen la presentación me preguntan si las ONU se pueden colocar en modo bridge bien en modo bridge por defecto como les digo el modo router se activará posteriormente me preguntan ¿qué plan de condigencia tendríamos en el caso de una OLT teniendo en cuenta que hay muchos usuarios en el caso de una OLT el plan de contingencia la tenemos primero a nivel de fuentes lo que podría fallar de repente es alguna disrupción eléctrica puede fallar alguna de las fuentes las fuentes son redundantes ahora en lo que corresponde ya directamente a lo que es la parte de comunicación la OLT tiene la capacidad de conectarse por dos puertos applink así que podría salir justamente hacia hacia lo que es dos servicios de comunicaciones de repente un activo el otro simplemente en alta disponibilidad y en el caso ya que fuera comunicación completa la OLT lo importante sería reemplazarla en el tiempo más corto eso básicamente tenemos algunas ventajas primero el software de gestión nos permite hacer los backups de la plataforma directamente eso que significa que nosotros hacer los backups de la plataforma en caso que la OLT sufra no sé entró agua al gabinete o la OLT se la robaron etcétera nosotros podemos poner una nueva OLT y evidentemente subirle el backup eso prácticamente nos reduce el tiempo de configuración enormemente y nos permitiría evidentemente tener una solución en la menor cantidad de plazo posible entonces lo que nosotros tenemos justamente es una solución bastante compacta para poder trabajar en los proyectos de comunicaciones bastante rápida de poder utilizarse sobre todo buscado orientado mucho en la parte de rendimiento y la idea es que ustedes puedan aprovechar justamente estas tecnologías centrante para poder alcanzar las capacidades mucho más altas en la parte de comunicaciones perfecto hemos tratado de responder la mayoría de consultas listo por acá bueno me preguntan acerca del voz sobre IP no vimos algo acerca de voz sobre IP en realidad nosotros podemos soportar un ata lo que es detrás de los otros sin ningún inconveniente entonces efectivamente ustedes pueden ya instalar el ata que se desea pero en este caso las terminales no van a soportar la parte del puerto analógico de voz o digamos el puerto coaxial como me están preguntando no todo es basado full en IP para orientado directamente a lo que es banda ancha para enfocar en la parte de rendimiento perfecto me preguntan si para manejar la OLT hay que ser un experto hay que certificarse les cuento mi experiencia propia yo principalmente he trabajado mucho la parte inalámbrica la parte de Unify EdgeMax y diversas soluciones de comunicación en la parte de OLT fue mi primera experiencia justamente trabajando con Ubiquiti sin embargo la activación que yo realicé con el producto fue bastante sencilla la administración en realidad bastante rápida asignar los perfiles me tomó alrededor de un par de minutos y levantar ocho ONUs bueno fuera de la instalación fibra óptica que fue lo que más tiempo me tomó aproximadamente unos 20 minutos entonces efectivamente la primera vez que tú agregas el software de gestión o la terminada del software de gestión si te toma un poco de tiempo mientras levantas el servidor y todo lo demás pero agregar la segunda OLT fue en tiempo récord en realidad fue instantáneo y agregar las ONUs simplemente fue por defecto o sea por ejemplo ya agregamos una ONU nueva yo le puse que por defecto no le permita tráfico entonces tenía que llamarme el técnico el técnico me decía ya agregué la ONU terminen este serial yo la buscaba ahí en la lista de pendientes y la agregaba o le permitía tráfico directamente entonces en realidad fue bastante sencillo como les digo no hay necesidad de tener una experiencia muy rápido me preguntan por el link de la presentación nuevamente la vuelvo a mandar por el chat ahí la tienen todos así que ahí ahí la van a poder visualizar y perfecto listo bueno ya por esta parte terminamos con la parte de la presentación si ustedes tuvieran alguna duda inquietud pregunta por favor no duden en formularlo yo igual estoy dejando mis datos en pantalla bueno me hicieron varias preguntas acerca de precios y disponibilidad eso lo vamos a cotizar justamente o contactar con su ejecutivo de ventas en MacroTix ahí podrían preguntar justamente por Héctor Parra que también está encargado de la línea así que les puede ayudar con cualquier cotización o consulta que ustedes puedan tener por mi parte les agradezco bastante que nos hayan acompañado en este seminario cualquier consulta duda que ustedes puedan tener nosotros quedamos a la orden para poder ayudarles bueno muchísimas gracias por habernos acompañados y cualquier consulta como les digo me pueden contactar muchísimas gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video.